Mario Hueso, esposo de la periodista Carla Turcios, quien estaba desaparecida desde el pasado 14 de abril, se hizo presente a la morgue de Medicina Legal en Santa Ana, donde reconoció el cadáver de su esposa. La periodista fue encontrada en una carretera del municipio Santa Rosa, Huachipilín. A las afueras de Medicina Legal, los periodistas esperaron desde horas del mediodía a la Fiscalía para dar cobertura a este hecho de violencia y colocaron sus equipos en el suelo en memoria de la fallecida comunicadora. La fiscal del caso aseguró que están trabajando en tres líneas de investigación para esclarecer el crimen. Tenemos ahorita tres hipótesis que vamos a empezar a trabajar, tenemos a todo el equipo de fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de acá de Occidente trabajando. Ahorita las diligencias son tomar las entrevistas con los familiares porque de ahí vamos a ir confirmando y descartando las líneas de investigación. La Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos se hizo presente para verificar que el proceso de investigación se realice de forma adecuada. Pues en este momento hemos visto que las autoridades han actuado como debe ser, conforme lo manda la ley, porque se le está brindando acompañamiento al familiar, que es lo principal, ¿verdad? El lugar donde se encontró el cuerpo de Turcios se encuentra a dos horas de su casa de habitación, lugar de donde desapareció. La Fiscalía asegura que tiene señales de golpes y estrangulamiento. Este es un informe de la prensagrafica.com.